Bien como Dios fue el grito de victoria que el arcángel lanzó contra los reyes. Bien como Dios, nadie como Dios, es tu nombre, glorioso San Miguel, guardián de nuestra fe, santo ángel de Dios. Hunde en el abismo al infernal dragón. Hunde en el abismo al infernal dragón. Bien como Dios fue el grito de victoria que el arcángel lanzó contra los reyes. Quien como Dios, nadie como Dios, es tu nombre, glorioso San Miguel. Arcángel San Miguel, gran batallador. Lucha con nosotros y guíanos a Dios. Lucha con nosotros y guíanos a Dios. Bien como Dios, fue el grito de victoria que el arcángel lanzó contra los reyes. Quien como Dios, nadie como Dios, es tu nombre, glorioso San Miguel. La iglesia del Señor, te toca defender, y el gran enemigo ya no tendrá poder. Y el gran enemigo ya no tendrá poder. Quien como Dios, fue el grito de victoria que el arcángel lanzó contra los reyes. Quien como Dios, nadie como Dios, es tu nombre, glorioso San Miguel. Del cielo cuidador, del hombre defensor. San Miguel arcángel, confiamos en vos. Quien como Dios, fue el grito de victoria que el arcángel lanzó contra los reyes. Quien como Dios, nadie como Dios, es tu nombre, glorioso San Miguel. Ángel de Amiguarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Ángel de Amiguarda, dulce compañía, dulce compañía. Amén. Amén.